Música 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 7037871 Wala 2026657 Wala 6165945 Badungulu Rural Lively Enhancement Farm Itonde nata Purukandahani Sisei kendola Mia ronko Asububi Siyaring Awa wararing Nia farwa atu Mina Family based Adomo Bari mana Wala Iko Yiri Femulu Ani Nakido Femulu Mia ronko Ibeka Doku Gambia Janne Wala Rural Lively Enhancement Farm Mimbali Kuyamkwinala Itulubi lori Minka Mwolo Nyitiko Mkamin Dongo Nga Wuduku Adulingaduku Fokabam Nsa Wafi Nyimbangu Kam Akodwe Nyimbangu Kam Jata Kenda Tumburu Walang Kamune Batu Alingamburinu Kiyamkuru Lenata Nyotawa Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y la SuperSonic Money Transfer. Gracias por ver el video. ¿Por qué se dice el único nombre que merece en real estate? Bueno, vamos a ver. Por un año, hemos cambiado el approach de la propiedad de la propiedad de la propiedad. No solo nos ayudamos con los mejores propiedades y primos propiedades en Gambia, Senegal y ahora Ghana, pero nos ayudamos en el proceso, asegurando que su propiedad de decisiones matter, mostrando donde su investimiento será mejor en el proyecto de desarrollo. La propiedad de 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 la propiedad. Y cada día, Global Properties remains by your side to guide you with property solutions that fit and cater to your lifestyle. Global Properties remains the elite and most consistent, making it the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, Innovative Property Solutions. Global Properties, Innovative Property Solutions. Or in Gambia, 0-0-220-328-3748 or 0-0-220-3739-699. Visit our website for all your booking and inquiries at www.gingali-shipping.co.uk. You can also email us at gingali-shipping at gmail.com. Thanks for your support, gingali-shipping at the Oval Limiter. www.gingali-shipping.co.uk. EG Enterprise, EG Enterprise, EG Enterprise. When you think about EG Enterprise, we're the first people we're going to ask. We're going to ask ourselves the first time to ask ourselves, you're going to go to the company, you're going to ask ourselves a want? What is the first time to be able to ask ourselves, And start from all our people you've got to ask ourselves, y 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 Mbelafila, kawa programu datini atedatini akili ngulema. Wule mnitiko kaa datini mansatala atoma, bismillahi rafmali rahim. Katu kwa telo ntulu mariyuti, ayindada watila manminkalamuta. Kabirin ngabe indada la mansara na, kuming amansara dadari fentu walimu bila nyami. Bale, ala swana utala badimulu, kiyangkuli ya datini, ikaprogramu nyikuli ya mdibake. Baili watu wati kanyina fuko volumu mantra beti ali. Atulmini ya nukalwe Facebook, iku volumu mantra beti ali. Wati wati, wule kake badisaji kudulukavi beti ali. Wala, sabbatu nga na admin moli nyika di. Admin, Fatihedra, any other admin, Lamin, Tunkara. Ayastafurla, Lamin, Konate. Lamin, Tunkara is not my admin. No, 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 no. Lamin, Konate, Binet, Elboy, Lamin, volumu nyipi. Ok, moli beko volumu mantra beti ali, bari nini mbama di, atiku ala, moli beko volumu bebeti ali, bari nini mbama danso kundanko. Atiku volumu mantra beti ali. Imbila telefono le-refreshla. Yalun danso kundanko, mkabu nko leti. Itun mandali njimtukurukola, njimtukabu jura mkudola. Ok, the volume is good. Eh, wala njimtiko mbe programu datilani mansa talale tomo, bismillahirahmanirahim. Katuko atilentulu dada, kumi ngay dadarifengu bebeda nyami. Bari, aykule kendulu hadamadengu liye, amam minkie dadarifengu mali. Katuko, alaswana utalati durunnambu dadar lati. Kabirin ngayindadala mansa bayatu, Ay, dadarifengu tombo, minketa hadamadenguati. Walawo hadamadenguati, Ako atefamo tero muwadati, Hani na hadamadiyaruto, Ninko karimu terleti. Wateri akono, Anata makamu diya la, Dadarifengu nene mamakamu mbinsoto. Walimufisa manteliyati. Muhammad sallallahu alihi wa sallamu, Nemo aninkiso bayi. Abotantule konontulu hadamadimulu, Alaifisa manteliyati yara, Ka afisi andi hadamadimu beti, Aninkamuru ka afisi andi dadarifengu beti. Ayafisi andi giluruti, Ayafisi andi samoti, Ayafisi andi bankoti, Ayafisi andi fengu beti, Hani fonyo ayafisi andati. Wala abadimulu hana, Danda njindoro nena abadimulu. Ala subana utala, Aykule kentolie, Amambi nkeda darifengu omariye. Wala njine ya sabu, Ntulu hadamadimulu. Manya napisala, Manya najikilatela, Manya na kela jamfantumuluti, Ka umansatala tentu kajai, Aninkawarandi watu lubele. Ala subana utala abadimulu, Nanyi mutakawandilala, Nia warandi watu minna, Itemi ya warandi ila makamu lsewara, Ila daunu lsewara, Ila kuulsewara. Nia doyandi watu minna, Itemi ya doyandi, Ila makamu lsewara, Ila kuulsewara, Ila kuulsewara, Ila kuulsewara. Andu, Ala subana utala adungu, Ni nga warandi, Anini ma warandi, Amati na faafengu fengu. Baile ni ala subana utala, Afamu waroleti, Nga warandi wo ala waratale, Ma warandi wo awaratale, Ni nga warandi watu minna, Iken na matabe mwadusi, Ni nasita warandula watu minna, Iken ya nasuti. Njina ya sabu, Mimbe kiri watu ulubela, Nka programu, Datini, Bismillahirrahmanirrahimlana. Baile nganjimpa na mutakawandila, Andako, Fengu fenea, Datini, Ala tobaa senwana. Sitano kaporne, Baile njio, Anindimbabu kakuno, Kira nkire mwakono. Waile ya sabu, Nka datini, Bismillahirrahmanirrahimlana. Nimbota watu badi, Ngunusadua, Na sabantefuretuwa maalubi, Minia ronku itata, Watijang, Ani minia ronku itata, Baile ntabi, Mkile neti. Itulutate, Betonya, Dinkilato, Ntulbe baluwa kono mbe, Nyososu, Dinkilato, Ani mkumpasu. Itata, Dulato, Dami, Yalungko mbe, Ni na tiketolombe siri, Mbe na treno, La batu kama, Mfutafolo. Fabe futala bi, Fabe futala soma, Fabe futala silindi, Fabe futala jari, Koo, Mbe ntulbe, Kumpoletu. Mbeduwa la njinka, Mbeduwa la njinka, Mbe na watu mbe, Na bairi na ate wabaya, Mbe futala sentara kuke, Misini meyaka, Isaje kondisi, La fanda kendo liyata. Mbini liyala, Nkudu, Ituletata, Nyala bi, Ntekudu, Mbe ultumendo, Nasodo, F Goti. Na manke nganyote. Mbini liyala, M desk? Ma 101, La konjibaye, Dedeata, Timpetto, QW Aitari, Gw scores, Svu, Newgate, Habe fanda sending, produits, Svu, Yenemfa, Ntanini, Koo, Habe futala, Habe fedelti, Anything, Habe luck over, gowaun, I can fitness, Habe, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.